Este domingo 23 de junio el puerto de la Duquesa se convirtió en escaparate de coches de lujo. Concretamente se pudo disfrutar de los automóviles de la marca Ferrari que se reunieron en este enclave de la localidad. Este domingo 23 de junio, desde la una y media de la tarde, los aficionados a los coches de alta gama tuvieron la oportunidad de disfrutar de una quincena de vehículos de lujo. Concretamente se trató de una concentración de Ferraris que visitaron el puerto de la Duquesa. Una jornada organizada por un empresario del puerto y apoyada por la delegación de turismo que dirige Emilio López. Un año más el puerto de la Duquesa se convirtió en escaparate de estos magníficos vehículos. Una concentración que contó con la visita de numerosos vecinos que no quisieron perderse la oportunidad de fotografiarse con estos vehículos.